Él, sinónimo de caballerosidad, un amor de juventud en los que definitivamente lo irracional altera tu juicio. Era algo que sentía tan intenso como para compararlo con aquel amor que nos narra Shakespeare. Ambos carecíamos de madurez, juntos experimentamos lo bello de sentir sin pensar. Me brindó todo lo que cualquier mujer desea tener, respeto, cariño, felicidad. Realmente nos regalamos momentos dignos de recordar. Pero cada uno buscaba algo diferente. Nuestros caminos se dividieron para seguir aquellos sueños y anhelos que teníamos por separado. A él le agradezco por crecer a mi lado. Porque más que un amor, fue mi cómplice y amigo. Fue testigo de cómo me hallaba a mí misma. Espectador de los inicios que hoy me hacen ser quien soy. Él fue parte de mis primeros pasos. Y hoy solo somos recuerdos archivados que me sacan sonrisas al ver a la pequeña Friday intentando encontrar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!